A ver si encuentro, a ver si encuentro a la chica que subía los hilos de Twitter Eh, hilo, muertes, tres A ver si encuentro así Eh, Camila se tiene que ir esta semana sí o sí Traca, traca, traca Uy, ya lo tuiteó hace dos horas Ah, lo va actualizando Acá está, acá está el hilo, pero va actualizando No, Silberka se le fue la luz No me la conté, amigo Bueno, a ver, vamos a las kills, vamos a las kills Ah, mirá, hay muchas de la noche Eh, acá los dos eliminados Skyn El PvP, tío No, no me... Yo Mira quién lo va a matar, Farfa Hostia, acá hay PvP, una polla, acá hay PvP, tío No, no me jodas, acá hay PvP y está el Ritch a mi lado Tú, 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 Ritch Yo Me cago en la puta madre, tío Me toca el Ritch de PvP, una polla, bro Yo, 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 yo Me va a matar, tío Me va a matar de PvP el Ritch Esto es criminal, tú Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no corre para el otro lado? ¿Por qué se queda ahí? En ese grupito Criminal, tú Esto es criminal, tú Esto ha sido lamentable El traje de pájaro Esto ha sido lamentable, tío Y me vi... No, bro, dice Eh, Bofe Carrera Eh, Betra Y creo que falta un argentino más Y Chris Green Chris Green Creo que somos cuatro argentinos todavía, digo Si no me equivoco Debería sacar la lista de todos El Ritch de PvP, bro Y me vi... Casi todos los que mataron en la noche Perdieron tu prueba Todos los que... Ah, sí Todos los asesinos, digamos Chao, Milo Gracias por estar Y Kenai Cinco, entonces Bofe Bueno, ahora yo Ah, se posiciona automático En bajito los videos No sé qué hacer, gente En un juego de Minecraft, tío Uy, ahí lo fue un Oscar No, la Teca La Teca La Teca está con un grupo La mato ¡Ay! ¡Se cayó! ¡No! ¡Qué bajón! A mí Estoy muerto, gente ¿Qué mierda morir así, tío? ¿Cuánto que...? ¿Ves? Yo en vez de hacer un clip así Ahí me pongo a bailar Y me pongo a hacer algo Gemita Pero voy a hacer una cosa Voy a poner F5 Porque creo que si pongo F5 Quizás me guarda el volumen Que yo quería A ver No, se bajan ¿Por qué se baja el volumen A nada? Peña, viene Peña O sea, vienen a pegar Cuidado Sí, sí, sí Que vienen Ah, Gemita La mataron La mataron Como sin querer Porque lo quería matar A Coso Lo quería matar A Chocas Y lo mataron A Gemita ¡No! Que me matan Claro, vivían por Choca Y la mataron a ella Me matan Me matan No me lo puedo creer Qué hijo de puta Qué hijos de puta Qué hijos de puta Qué hijos de puta Qué bajón El Chocas Ah, a ver el Chocas Que se dice que se recalentó Bueno, una cosa Hay algo que me pone No contento Pero me pone Entre comillas Más contento Que haya ido por el Chocas Y no por Oli Porque yo digo Uy, fueron por los dos finalistas Por Oli no sé si fueron Porque Oli Como que no O sea, el Chocas Tiene siempre ese Como más Más como Tiene ese personaje Más competitivo ¿Me entiendes? Oli no Oli es como al contrario Entonces Si no lo matara al Chocas El Chocas iba y mataba a alguien Eso seguro Entonces yo creo que Yo creo que fueron por él Más que nada por eso Vienen a pegar, eh Cuidado Sí, sí, sí Que vienen Qué cato quitan Dos corazones ¿Ok? El Rich me mata, tío Me ha matado el Rich, tío De verdad No teníamos que pegarnos Contra nadie Que tenga 10.000 horas En el puto juego Tío, tío Qué injusto Oh, Dios La reía de la cara Vamos, Choquitas Qué bien Qué coño Qué buen clip Para, quiero ver El Chocas El Chocas tiene Juego de activados A ver si Quiero ver Quiero ver Quiero ver el final De verdad No teníamos que pegarnos Contra nadie Que tenga 10.000 horas En el puto juego Tío, qué injusto Me parece muy gracioso Que digáis Oh, Dios Qué puta pesadilla De verdad Qué puta pesadilla De jugador Y de persona Eh Eh, para Un montón Tienes horas en el puto juego Y te dedicas a matar A los putos players Tío, de verdad No hagas eso, tío Es como si hay una puta Es como si hay un puto Evento en el WoW Tío, y me pongo ya A matar a la puta gente Es que, de verdad O sea, de verdad Es que, de verdad Qué feo, tío Qué feo, tío Tiene un punto Lo que dice Tiene un punto Claro, si sos bueno No hace falta que mates Si sos bueno Puedes ganar otra forma Pero No, nada Qué sé yo No estoy de acuerdo Eso, pero bueno Es lo que hay, supongo O sea, tiene un punto Pero no estoy de acuerdo Ay, Dios Qué le vamos a hacer Bueno, fue divertido Mientras duró, chicos Fue divertido Mientras duró Es lo que hay, tíos Qué le vamos a hacer Cada uno juega como quiere, tío Cada uno juega como quiere Ay, Dios mío Sí, no Está bien, está bien Fue divertido Fue divertido Me jode por no poder Continuar el resto de las pruebas, tío Pero qué le vamos a hacer Al fin y al cabo es así el juego Qué le vamos a hacer Es que no sé, tío Mirá, armamos una alerta de subs Como la del chocas Pero Con mi zorro O sea, temática de mi zorro Ven algo así Tipo algo 3D Que sea chiquitito Y que funcione Que aparezca y se vaya Tío, de 15.000 horas, tío Haciendo esto Qué puta vergüenza, colega De verdad, tío Eso con la del Ruiz Hay que tener muy poca vergüenza Para hacer eso Es que no No lo entiendo Nunca Jamás entenderé, tío Un player, tío Que sea invitado A una puta serie como esta, tío Y que La única situación En la que puede abusar Abuse Porque él sabe jugar Y los demás El 280 180 players No sabemos jugar Es en plan, tío Yo qué sé No sé, che La noche está para matar jugadores Por algo te da una botella No, tal cual Por eso, por eso Yo creo que él tira un punto En decir Si sos bueno No aproveches el único momento Que puedas hacer PvP Para matar al otro Pero No estoy de acuerdo Porque es parte del juego En la noche Vos aceptaste Sabés que la vez pasada Pasó lo mismo El iceberg de los de Squid Game La serie fue la polla Enhorabuena A No ha leído ningún video a Twitter Procede a abrir Twitter A todos Enhorabuena a Auron Enhorabuena a Comanche Enhorabuena a Rubius Enhorabuena a Ale A todo el equipo de Eufonia Ha estado muy guapo Enhorabuena, chicos Gracias a Gracias a todos los que habéis venido a verlo Aquí conmigo un rato Os lo agradezco Que gane Que gane el mejor Qué lindo que estén las banderas, amigo Me encanta Demostrando De dónde son todas las personas Que aportan esto Qué lindo Qué lindo detalle No lo entiendo Porque se han ido al medio A llamar la atención Ah, se quedó sin su equipo Carola ¡Farfa! ¡Farfa! ¡Buena onda, Farfa! ¡Farfa! El año pasado me morí aquí, tío No me jodas ¡Farfa! ¡Farfa, tío! ¡Farfa! 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 En su puta madre, colega ¡Hijo de puta! No, no No hay que quedarse solo Y tampoco quedarse abajo En su puta madre, colega Gente, yo estoy haciendo la gran Yo estoy haciendo la gran Julieta, Romina Y Daniela, gran hermano Estamos juntos Hasta que ya no se pueda Hasta que ya haya que votar a uno Yo me quedo con mi grupo, gente No me despego Yo no quiero estar solo No quiero estar solo Ni Zaxter Un ni Zaxter que Estaba el beef ayer, ¿no? No, no, no Qué lástima Qué feo Qué, qué, qué Qué nerviosismo ¡Noooo! ¡Joder! Putos ma... ¡Me callo! No, amigo Lo iba a bardear de hue... Ni Zaxter, no aprendes Ni Zaxter Dale Putos ma... ¡Me callo! Putos soplapollas De los putos cojones No, para O sea, ¿qué putea empieza con ma? ¡Dios! No me lo puedo creer, tío Los putos pros de Minecraft Corred, corred Los pros ¡Puter! Putos ma... ¡Me callo! Ah, capaz de decir putos Minecraft O sea, se confundió lo de putos pros Alec Hernández También conocido como Alec Molón Ey, Alec Molón no se cambió el usuario Puta madre Tipo, se sigue llamando Alec Molón en Minecraft Y en las redes no Por eso lo digo Los hijos de put... O sea, que le hago el volumen porque creo que tiene volumen Está Está aún su puta madre No, ¿por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Alec, no Qué hijo de puta No, ¿ves? No, no La teca es subir La teca siempre es subir Me está empujando, tío Me mata Me cago en mi vida, tío Qué cabrones, tío Ay, Alec Yo soy Alec Molón Qué cabrones Para mí siempre será Alec Molón No ¿Por qué no se puede llamar Alec Molón? No, no Él se cambió el nombre porque piensa en gente que Molón En inglés En español, perdón Es como una especie de... O sea, Molón viene de mola Mola, tío O sea, es como ponerse Bofe Copado ¿Me entendés? Bofe Copado, una cosa así Iba a decir putos mancos porque está acostumbrada por el... Ah, sí Ok Claro, Alec Bueno, Alec Piolón ¿Me entendés? Entonces, claro, no Él dijo No da más Me lo cambio por Alec Hernández Que es el apellido Oh, me han matado Bofe Piolón Debería haberme subido una litera, tíos Bofe Copado Claro, es como que Era poco serio Dream, a ver Dream Oh, that's not a ladder Letter es Litera O sea, cama O escalera Snapchat Snapchat Lo mal que se le escucha No, claro Amigo, lo mal que se le escucha Por el... Por el... Por el pin 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 No, en un PvP No tienen chance Los Yankees no tienen chance Bah, supongo, ¿no? En realidad los españoles tampoco No, en realidad es raro Que tengan tan mal Que tengan tanto la... Porque teóricamente los héroes Creo que están en... En la TAM Pero la TAM Eh... Está más cerca de... De cosas de Estados Unidos Que de España ¿Por qué estoy fuera de la pared? No puedo ver nada Eh... 99977 Ay, qué feo estaba con... Bueno, no sé si será... Ay, perdón No sé si será el novio O la pareja El novio y la pareja LOL O algún familiar Pero qué feo No, gente A mí la matan hacia... A mí me parece DJ Mario Espera ¿Es DJ Mario? Ah, DJ Mario, amigo LOL ¿Esta no es DJ Mario? Amigo, ¿qué hace DJ Mario ahí? Espera ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? ¿Es la novia? Ah, no sabía No sabía Ah, ok, ok, ok Uy, ahora que DJ Mario Capaz me caza gracia Porque DJ Mario me caza mucha gracia No, el sonido se escucha raro Dijo que iba a estar con ella Los amo Espera, ¿de hecho DJ Mario jugó? Ah, sí jugó Qué raro Porque DJ Mario streamía en YouTube En la abuela Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Ellos tienen rodeado Primero se le mutea el mic Por el reductor de ruido Hijos de puta Y después los hijos de puta que tiran Son muy buenos Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Lo amo a DJ Mario Joder, tío Se han matado Y a Pursito también Y nos hemos caído todos Pobre Cómo lo quiere DJ Mario Bueno, el Sealer Canecro A mí hoy igual lo van a tener kills para rato Hostias, aquí no toco salida No toco salida aquí Che, el mic este me parece que es como para usar así de frente, Canecro Si estás viendo este stream Creo que es para usarlo de frente Porque lo tenés como de costado O sea, se escucha bien Pero de frente se escucha mejor Me quedo Me quedo Tú muertos Me salté Spursito y lo busco Ahí lo busco Pero vamos a darle esta vuelta Ahí busco a Spursito Hostias, aquí no toco salida No toco salida aquí Mami, o sea, Donnie mató a todos Ah, no, yo no Me quedo tú muertos Los Pro mataron a todos A ver, Spursito, Spursito, Spursito ¿Dónde está Spursito? Acá Perdón Yo no sé cómo se pega Bueno, bueno, bueno Fue a pegar él Fue a pegar Amigo, lo amo Nada, es un maestro Es un maestro Es un maestro Claro, vio que todo el mundo Le iba a ver el clip Y dijo, listo, meto promo Es un genio Es un genio Me muero ¡Qué pena! Seguí todos al Radio de Barcelona En Instagram, en Twitter, por favor Viva el Radio de Barcelona Clasificamos para Playoffs Amigo, es un maestro Es un maestro Es un maestro Mostrar la parte de la muerte de Dream Nos mostramos ya Ya lo pasamos Está en este clip Este hilo Pero lo podés buscar Porque ya lo vimos Y es bastante raro el de Dream Gref Gref seguro fue a matar Seguro Ah, no, no tienen la botella en la mano Igual le dijeron Por el Mariana Le dijeron Que locura, checo ¿Qué, Grefg mató al Mariana? Ah, por el Mariana Y por los SESLAN Un grupo de 50 por ti, tío Qué tilteante, tío 40 minutos Ah, por los SESLAN Claro, 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 claro Porque decían que se merecía a Mariana Ok El Bobby, bro El no el Bobby Eres tu Bobby Te hemos pillado Están viendo, están viendo desde ya Que no, que no Tío Espera, espera, espera Eh, eh, eh Está ahí, está ahí El Rich, el Rich, el Rich El Rich Hijo de la gran puta Ya está hecho, chicos Amigo, no nos faltaba nada No nos faltaba nada Bien, bien, bien Puto Rich ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Silla Transformer Amigo Puto Rich Como que es parte de la silla Hacer eso Entonces era el equipo del Rich Y aún así lo mataron ¿En serio? Buah Mirá las pulizaciones de acá Caídos en huevo de pascua Uh, acá están todos Ah, está la animación La animación completa Bueno, no necesitan el segundo juego Angia, puta madre de Eclipse La Eclipse que tendré que sacar Eufonia Por una cinemática Al igual de todas las muertes Angia Ah, ah Claro, mal, mal, mal ¿Cuántos quedan? 56 Quedan 56 vivos, gente 56 vivos No sé qué opinar, gente Estoy, estoy anonado, chat Estoy anonado Estoy, o sea Fue un día raro Fue un día muy raro, amigo Siendo que estoy contento Porque pasamos Pero El otro grupo estaba mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!